El poder transformador de la educación nos ha permitido saber que no existen límites para soñar. Ha cambiado la vida de muchas familias. Ha permitido ayudar a los más necesitados. Ha permitido que estudiantes colombianos lleguen a la NASA. Lo que hacemos con los niños es colaborar a los científicos para que ellos puedan analizar el papel que juegan las nubes en todo el proceso de calentamiento global. Nunca en la historia del país se había hecho tanto esfuerzo en hablar, en analizar, en darle participación a todos los estamentos de la sociedad para hablar de educación superior. El poder que me ha dado la educación es que estudio lo que me gusta y ayudo a mi región. Profesores chéveres nos explican más las cosas. O sea, puedes explicarle a uno 20 mil veces y no se cansa. El poder transformador de la educación consiste en cambiar el país aquí y ahora para construir un país más próspero y en paz.